Sake Fron, que es estrella de High School Musical, rompió el silencio en Twitter tras un largo tratamiento de rehabilitación por sus problemas con las drogas. Hola chicos, acabo de regresar de un increíble viaje a Perú con mi papá y quería dar las gracias a todos ustedes por su apoyo en esta semana. Significan mucho para mí. Los amo, escribió junto a esta foto tomada en Machu Picchu. Y Michael Bay, que es el director de la nueva película de la saga Transformer, La 4, La Era de la Extinción, compartió esta imagen de los protagonistas Mark Wahlberg, Jack Reiner y Nicola Petz en una escena durante el rodaje de una película que se va a estrenar a nivel mundial en junio del año que viene.